¿Pesa el Palau, Rubín? ¿Por qué cuesta tanto ganar allí al Madrid? Hace mucha calor allí en el Palau. Pero bueno, es cierto que el Palau es uno de los más difíciles, ¿no? Es un campo pequeñito que la gente pues está muy encima, ¿no? Y es difícil ganar allí, pero bueno, me acuerdo que cuando conseguimos mi primera liga fue ganando el primer partido allí en Barcelona y esperemos que podamos cerrar la eliminatoria ahí, pero sabemos que es difícil. ¿El Morbo dan ganas de ganar el título allí en Barcelona en el Palau? Hace muchos años que no lo consiguen para él. A mí no me va el Morbo, me va a poder levantar un título y sea donde sea, ¿no? Si tenemos que esperar dos partidos o tres partidos más, pues lo más importante es levantar el título y bueno, saber que esta temporada ya llegabas a este punto es algo increíble lo que está haciendo este equipo y sobre todo pues la afición está de una manera increíble. El 2-0 nadie lo ha rompido. ¿Quién tiene una pregunta, por favor? ¿Eh? El 2-0 nadie lo ha rompido. Bueno, siempre las estadísticas están para romperlas, ¿no? Así que nosotros no pensamos en eso, sino pensamos en el partido del miércoles que sabemos que para nosotros va a ser muy complicado, pero bueno, somos conscientes de que jugando a este nivel podemos ganar a cualquiera. Todos los partidos contra ellos aquí en Madrid, siempre igual. Al principio del partido no reaccionamos bien, no sé cómo explicar esto. Bueno, jodido, triste, pero hay que levantar cabeza porque ahora vienen partidos en Barcelona. ¿Crees que podéis cambiar la cara de estos generos en el Palau? ¿Que el Palau merece dos partidos? Sí, claro que sí. ¿Pero qué es la sensación de la derrota? ¿Es la sensación de que el Madrid hoy es inalcanzable? Bueno, en los primeros 10 minutos y el resto del partido es más o menos igualado, ¿no? Pero hay que cambiar este principio del partido, ¿no? ¿Ha sido una cuestión de actitud antes? ¿Cómo? ¿Ha sido una cuestión de actitud? No lo sé, lo he dicho antes. Es muy difícil explicar por qué entramos tan mal. Sí, como en el principio empezaron en una defensa un poco diferente que el primer partido. Y nosotros leímos las situaciones bien, encontramos la ventaja y lo metimos. Luego, en la segunda parte, nuestra defensa nos ayudó. ¿Se reviste a ellos muy mal? No digo mal, más que nada, yo lo vi que nosotros jugamos muy bien. Porque para ellos también, Jaycee, no solo es la derrota, es un golpe anímico muy importante. Les va a costar levantarse. Bueno, a lo mejor, pero yo he estado aquí algunos años y hemos ganado de ellos. Bueno, más o menos así antes y el próximo partido vienen por nosotros. Incluso nos han ganado, así que vamos a aprender de este pasado y intentar poner el mejor pie delante. ¿Qué partido esperas en Barcelona, el tercero? ¿Perdón? ¿Qué partido? ¿Qué tipo de partido esperas en el tercero en Barcelona? Duro, duro. Yo creo que van a salir a pegar mucho, a intentar dar la máxima presión posible en defensa. No hemos podido ser fluidos en ataque, nos han defendido muy bien. Ellos han atacado muy bien hoy y cuando atacan así, cuando te meten 100 puntos, es muy difícil contra ellos. Tenemos que defender mejor y en principio hemos jugado muy mal. Aparte del primer cuarto, ¿os vais con la sensación de no haber hecho todo lo posible? Hemos perdido de 20. Sé que no nos sentimos bien. Tenemos que mejorar. Hemos empezado muy mal, cosas que contra el Madrid todo cuenta y por eso es el resultado. Supongo que echarás de menos más minutos, porque tú hoy no has podido contribuir mucho a ayudar al equipo. Bueno, creo que cada uno de nosotros queremos jugar y ayudar. Y bueno, a veces se juega más o a veces se juega menos. ¿Y qué hay que cambiar en el Barcelona para tratar de alargar la serie a mancha? ¿Qué es lo más urgente de cambiar? Creo que un poco nuestra actitud, nuestra lucha. Bueno, hemos puesto mucha cara hoy después de ese mal arranque. Pero esto hay que hacerlo desde el primer momento y todos. ¿Cómo está el equipo? Hoy obviamente estamos doloridos, estamos mal, pero para el siguiente partido estaremos bien. Gracias. 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 Gracias.